En un trabajo donde participaron autoridades de la Fuerza Pública y del Organismo de Investigación Judicial, se logró la detención de un hombre y la ubicación de marihuana. Así lo reportó el director regional de la Fuerza Pública de Pérez Celedón, quien además indicó que oficiales de la zona recibieron una alerta sobre un aparente laboratorio de marihuana que operaba en una vivienda. Esto en el sector de San Cristóbal de Barú, aquí en nuestro cantón. Por lo cual, se apersonaron a verificar la información dando positivo. Por dicha situación, hay una persona aprendida, mayor de edad y de nacionalidad costarricense. Luego de la confirmación, las autoridades policiales mantuvieron la vivienda custodiada. Además, que se observaron unas estructuras adyacentes al edificio, en las cuales se mantienen distintas plantaciones de la aparente droga y una cantidad indeterminada de marihuana ya procesada. La Fuerza Pública coordinó con el Ministerio Público para la realización de las diligencias correspondientes por parte del Organismo de Investigación Judicial, cuyos oficiales, como parte de las labores que ejecutaron en este caso, allanaron la propiedad y efectuaron varios decomisos. Los oficiales de la Fuerza Pública de Pérez de León reciben una alerta sobre un aparente laboratorio de marihuana en una vivienda, esto en el sector de San Cristóbal de Barú, por lo cual, se apersonan a verificar la información dando positivo. De dicha situación, se tiene una persona aprendida, un masculino, mayor de edad, costarricense. Mantenemos la vivienda totalmente custodiada. Sí se observan algunas estructuras adyacentes al edificio, en los cuales se mantienen distintas plantaciones de aparente droga marihuana y una cantidad también indeterminada de marihuana. Estamos en coordinaciones con la Policía Judicial y con el Ministerio Público para proceder con el allanamiento respectivo y así hacer el levantamiento total de las evidencias para dicho caso. Mientras que el detenido, el costarricense de 38 años, enfrenta una causa por el delito de infracción a la ley de psicotrópicos.